Amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Alfredo Martínez, como bien lo saben. Bienvenidos a una nueva emisión y a esta cápsula que preparé para ti de este fin de semana en el cual yo me atreví a cambiar a Morgan, a transformarlo, mi viejo pastor inglés, como bien sabes, de ser un perro greñudo, empolvado y con nudos, pasó a estar completamente limpio, con su corte como es, y sin perder la estética y la línea de la raza del viejo pastor inglés. Para ello acudí a Peludox, una estética que difunde el cuidado de tu amigo Peludo y que se encuentra al sur de la Ciudad de México, en la calle Barbero de Sevilla, Manzana 8, lote número 9, en la colonia Lomas Hidalgo. Esto es, si conoces el parque de diversión de Six Flags, más o menos es por ahí. Esto es al sur de la ciudad y bueno, su propietario de esta estética canina es David Padilla. David Padilla es un médico veterinario zootecnista que está especializado y ha trabajado durante años con la raza viejo pastor inglés, por lo cual acudí con él para poder transformar a Morgan y poderles mostrar esta cápsula que a continuación verán. El sábado antes de salir, como pueden ver en las fotos, Morgan estaba anulado, sin decir que completamente se encontraba, vaya, con rastas y así, porque si le damos el mantenimiento, sin embargo, no lo hacemos regularmente, por tiempo, por trabajo, por falta de coordinación entre quienes siempre estamos con él, que en este caso es mi papá, Raúl Martínez, y un servidor, The Dog Nowhere, Alfredo Martínez. Sin embargo, Morgan, pues es feliz, es un perro con polvo y si acaso un poco de pulgas, pero feliz. Al llegar con David, él me indicó lo que haría y el precio que oscila una estética normal. El precio es de 600 pesos, es un precio, vaya, un poco considerable, yo no digo que no, y alto, pero vale la pena para ver que tu viejo pastor inglés quede guapísimo o hermosa, según sea el caso. En las exposiciones, mi profe así como el que más me ha enseñado de perros ha sido Luis Vargas, él es un especialista en la estilo apolitano, pero trabajó en Estados Unidos como uno de los mejores manejadores del mundo, que es mexicano, que se llama Ernesto Lara, y yo le estuve ayudando mucho, entonces él sabe muchísimas cosas de perros de pelo largo, y él me empezó a enseñar cómo se empezaba a hacer una... Este peludo se llama 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 exacto pues desde que llegó mi primera perra entonces mi hermano recibe una llamada trabajaba en el HCRC y recibe una llamada a una amiga que le dice oye estoy regalando una rottweiler ahora le dice si me interesa sabes que vamos a ir a verla si cuando puedas date una vuelta y ya ves a la perra este porque tengo un familiar que está enfermo y no puede preguntarnos el caso entonces fuimos a ver a la rottweiler el chiste era traerlos a una rottweiler nuestro principal objetivo en ese momento era un rottweiler y este así cuando abrieron la puerta y sacaron a la rottweiler se nos aventó y nos empezó a ladrar entonces se nos hizo como muy difícil la verdad nunca habíamos tratado con un perro de otra rosa que no fuera más que la polietano y mucho menos con un rottweiler que tiene como tantos mitos alrededor de él nos detengan mucho de la rosa de quien cuida al perro pero pues no nos pusimos a beber entonces la chava como desilusionada dice pues bueno voy a dejar a la perra este nos ofrecía algo de tomar ahí estábamos platiqui platiqui y cuando sube a dejar a la rottweiler se le escapa un antiguo pastor inglés y se llama Peter viene una hembra de cuatro años y este nos la da me la regalan me dicen sabes que pues esta persona también está una opción la perra super hermosa ¿no? un montón de nudos pero bien hermosa la perra entonces pues nos hicimos de la primera antiguo pastor inglés se llamaba Dalila nosotros le pusimos Dalila le llamamos el nombre de Peter y de ahí pues empecé yo a hacer mis primeros trabajitos ¿no? de cepillar arreglar desenredar y todo con ella cuando le llevaba las esteticas no había como una estética que me que me satisfaciera ¿no? siempre les decía un tipo de corte y nunca la cortaban como yo quería entonces pues me empecé a desesperar empecé a tomar un curso de estética y nada no me la verdad no me sirvió nada el curso en esa empresa entonces Dalila había quedado cargada había quedado cachorro ya había pasado como un tiempo que esos cachorros ya estaban crecidos me quedé con uno que se llama Sansón ese Sansón tuvo un cachorro que se llama Goliath lo vendo a un señor en satélite y ese señor se vuelve como mi primer cliente me lo traía así cada vacaciones me lo traía atención de que le hiciera estética entonces el perro obviamente empezó a verse muy bonito ¿no? sí de hecho Goliath fue como mi primer perro que le empecé a meter tijeras que le empecé a meter cepillos así como yo ya empezaba a saber y de ahí la otra vez que me lo traen como Arturo me voy a expojar conozco a Antonio Antonio me pide chance de pide de favor que le ayude a cuidarle el pelo a su perro a Goliath entonces a mí me gustó como la idea ¿no? de hecho hasta el momento el único servicio que hago a domicilio es con el perro que aparte es como el que me apoya en todo todas las cuestiones de los perros él me echa la mano ¿no? es como muy buen amigo de ahí pues obviamente empecé a a cruzar la carrera de veterinario me empecé a pedir como más cositas y cosas así de trabajo de material entonces dije híjole ¿cómo lo voy a hacer para ganar dinero? entonces Antonio me contrata y cada semana era ir a arreglar los perros y pues de ahí me iba haciendo como de dinero entonces un día se me ocurrió decirle a otros amigos que tenía el tipo postreo y le decía ¿qué no me traes a bañar? y empezamos a hacer como empezó a hacer como más clientela tanto de tanta clientela que empecé a hacer y todo eso que pues obviamente he tenido como mucha práctica con los perros ¿no? cuando se me digo para hacer inglés desde que bajan del carro y que están allá afuera ya sé como pueden interactuar conmigo ya sé como cuánto me va a costar el trabajo arreglarlos conmigo 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 Pues como vean, ahí está Morgan, está super cambiado, ya hizo ahí David algunos cambios. No, 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 no. No, 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 no. Morgan, pues ahí vas, ve tu transformación, cochino. No, 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 muchas gracias David, te agradezco mucho el tiempo y la paciencia, fueron dos días de super trabajo, pero ya quedaste para la expo. Ya quedé listo. Ya quedaste para la expo, chau. Pues muchísimas gracias, te agradezco mucho que me hayas apoyado con Morgan, digo, sé que no llegó muy bien ni muy limpio, pero hiciste un gran trabajo. Gracias, gracias Alfredo. Algo que les quiero decir a las personas que te van a ver en este video y que obviamente pues es parte de tu trabajo y de tu empresa que estás creando con Peludox. Pues solamente lo más importante del consejo que siempre doy, que tengan paciencia a la hora de cepillar a sus perros, que sean constantes a la hora de cepillar a sus perros. Ok. Esas dos cosas le van a hacer, hacen magia en los perros. Ok. Son los que mantienen el pelo largo de un antiguo, por ser inglés. Ok. O sea ya todo. Sale pues David, te agradezco mucho. Estás muy bien Alfredo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.